Bueno, ya estamos acá en nuestra sección Mujer Integral con alguien que es de la casa ya hace mucho tiempo y nos ha contado tras las cámaras que la gente ya lo reconoce y le dicen sus pacientes que lo ven acá en la sección Mujer Integral. Bienvenido, Ángelo. Muchas gracias. Bueno, Ángelo, te cuento que también nos contaban tras de cámara que estamos en una fecha muy importante para nosotras las mujeres. Es la lucha contra el cáncer de mama. Así que, por favor, mujeres que nos están viendo, háganse sus controles. Preocúpense de esa situación porque es muy importante y que no sea solo en esta fecha, sino también más adelante. ¿Cierto, Ángelo? Exacto. Es un momento importante el control. Ya llegué en el control. El profesional de la salud que la atiende va a indicarle los exámenes que tiene que realizarse generalmente una vez al acto. Bueno, y de hecho, nos decían también, el color rosado predomina en esta campaña y nosotros le estamos regozados. Así que estamos totalmente climatizados para el tema. Ángelo, también recordar que tenemos redes especiales, redes sociales, donde nuestras mujeres que ven esta cápsula pueden preguntar y hacer todas sus consultas. Exacto. En Instagram, Facebook y YouTube como Mujer Integral.cl en la página de Intendente. Buenísimo. Así que si usted tiene consultas, únase a nuestras redes sociales y especiales de Mujer Integral. Y esta semana, Ángelo, tenemos un tema realmente interesante para todas aquellas mujeres que nos ven. Sí, el tema es algo que nos preguntaron en las redes sociales, inclusive, es acerca de qué es lo que es el PAP. Un tema que no habíamos hablado antes y que es sumamente importante. Y es algo tan básico que las mujeres deberíamos hacerlo. Exacto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué edad tiene que tener una mujer para hacerse por primera vez el PAP? Idealmente, la mujer, por una norma ministerial del Ministerio de Salud de Chile, se la hace entre las mujeres que tienen entre 25 y 64 años. Eso generalmente en el ámbito público, pero en el ámbito privado se puede hacer algo. Algunas recomendaciones hablan de que al año de iniciar la actividad sexual ya es posible empezar a hacer el examen. Y otras recomendaciones hablan de que a partir de los 21 años es posible realizar el examen del PAP. Y cuéntanos, ¿de qué se trata el PAP? ¿Qué es lo que ve este examen? El PAP es básicamente un examen ginecológico, ya que lo puede practicar ya sea un ginecólogo, una matrón o un matrón, ya, en donde se coloca un espéculo, ya, y con el intermedio del espéculo que se separa las paredes de la vagina y uno visualiza el cuello uterino, ¿bien? Y el cuello uterino tiene células las cuales, mediante una muestra, una toma de algodón o con un cierto cepillo especial, que no duele, no molesta, como que se palpa el cuello con este hisopo de algodón o este cepillo y eso se manda a la laboratoria a examinar. Eso es básicamente el examen. Es un examen ginecológico donde se coloca un espéculo y se toma una muestra. Es como, no es como sacar un pedacito ni nada, sino que solamente es frotar la superficie del cuello y esas, ahí quedan pegadas las células y eso se manda al laboratorio. ¿Y qué puede mostrarnos este examen? ¿Cuáles son los resultados que tiene? Principalmente el PAP está orientado a detectar precozmente un cáncer del cuello, ya que es una causa importante de cáncer en Chile, es la tercera causa en la mujer. Entonces, este examen lo que trata es de detectar precozmente, es decir, no llegar cuando ya hay un cáncer instalado, sino cuando hay unas etapas anteriores al cáncer. Y por eso es la importancia de este examen. El examen está orientado a grupos de mujeres principalmente que tienen riesgo, ya como las mujeres que ya han iniciado actividad sexual, que tienen múltiples parejas o que en alguna ocasión ya tuvieron un examen alterado. Entonces, esas mujeres tienen más riesgo que otras. Si bien el examen se indica a todas las mujeres entre 25 y 64 años que tengan actividad sexual. Ese es un dato importante. A aquellas personas que no tengan actividad sexual coital no se les toma el examen del PAP. Angelo, ¿y cuando uno de repente le dicen ya, usted se tiene que hacer el examen cada tantos meses o una vez al año? ¿Cuál es la frecuencia que uno debería hacerse este examen? Mira, hay dos tendencias. Una es lo que dice la norma ministerial, que es una vez cada tres años. ¿Ya? Y hay otra tendencia que es internacional, que habla de partir de los 21 años, tomarla una vez al año y luego realizar otros exámenes y de ahí tomarla incluso una vez cada cinco años. ¿Ya? Pero eso en Chile no está implementado. Sino que lo que vale en Chile es tomárselo según la norma ministerial o según el criterio del ginecólogo o la patrona. ¿Ya? Usualmente en el ámbito privado, idealmente se toma una vez al año. ¿Ya? En el ámbito público lo toman una vez cada tres años. Esa es la frecuencia que se propone de realizar el examen. Bueno, Ángelo, en nuestras redes sociales de Entre Brujas nos hicieron llegar una pregunta que tenía que ver con este tema, una enfermedad que les afecta a algunas mujeres, que es el prolapso y de la que hemos hablado algunas veces. Y me preguntaba una niña que teniendo esta enfermedad le habían pedido que se hiciera el par y le asustaba un poco porque recordemos un poco también que es el prolapso para aquellas personas que nos están viendo y quizás no lo conocen. Le daba miedo que tuviera más problemas con el tema del estado. Ok. Bueno, el prolapso es un problema ginecológico, ya es donde se desciende la pared del útero, la pared inferior que corresponde también y involucra el cuello. Ya, y eso tiene distintos grados. Dependiendo del grado es la molestia que tenemos usualmente. Pero usualmente la recomendación es que a pesar de que tengan un prolapso, ya es igual tomarse el par. Ya, probablemente produzca mayor incomodidad o mayor dolor si el prolapso es francamente avanzado. Pero eso ya depende más que nada de cómo realiza la técnica del ginecólogo o la patrona que le toma el examen. Pero la recomendación es tomarse el par. Sí o sí. Sí o sí. Buena respuesta. Ángelo, ¿qué otro tema se nos puede estar quedando en el tintero para aquellas mujeres que nos están viendo en nuestras cápsulas de mujer integral? Y quieren saber algo más de este gran, o sea, este importante examen y tan básico. Bueno, decir también que hay una vacuna, ya que está orientada a niños y niñas, ya en el ámbito público, donde se la colocan de cuarto a quinto básico, le colocan una vacuna que es contra el virus del papiloma humano, que es el gran relacionado con el cáncer cércico uterino. Entonces también involucra el papo. Ya esto, se colocan, en esta vacuna, hay diferentes dosis, diferentes tipos, hay una que está por salir o ya salió, que es, que abarcan nueve tipos de virus papiloma. Ya, aún no está disponible, pero sí en el ámbito público, pero sí en el ámbito privado se puede comprar y se puede colocar. La recomendación es que a las mamás y a los papás que quieran prevenir esta enfermedad, es muy recomendable que la utilicen. Siempre, por la recomendación, ya sea de su ginecólogo o su fiatra, a ver qué dice, qué le recomienda, pero ténganlo en cuenta. Aquellas personas que pueden hacerlo y utilizarlo, es muy recomendable. Y para aquellas personas que quizá están contra de algunas vacunas y les da mucho miedo esta y que ha generado algo de anticuerpo, ¿qué le dirías tú para aconsejarles que no dejen de hacerlo? Que en base a la información científica de actual no hay ningún sustento al movimiento antivacunas, así que decir más que eso, solamente recomendar que sigan las instrucciones de su médico, que probablemente él les recomiende que se coloque la vacuna. Bueno, Ángelo, un gran tema, el PAP, es algo tan importante para nosotros las mujeres, pero lamentablemente hay muchas que no conocen bien cuáles son los riesgos de no hacérselo, qué significa el PAP, así que muchas gracias por habernos pasado de ello. Bueno, y recordar antes de irnos a las redes especiales de Mujer Integral, que Ángelo nos va a recordar por si usted tiene alguna duda o pregunta sobre este y otros temas, ¿cuáles son estos? En Instagram, Facebook y YouTube como Mujer Integral CL y además la página Mujer Integral.cl. Bueno, y recordar también que estamos en el mes de la lucha del cáncer de mama, si usted no se ha hecho sus exámenes, hágalo, la estamos llamando porque hay muchas mujeres que lamentablemente a nivel mundial mueren por el cáncer, así que muchas gracias Ángelo y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado como todas las semanas en nuestra sección Mujer Integral.